Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Francisco Zuinaga rompe el silencio y habló sobre la salida de Rubén Zambuesa. El ahora mediocampista del Atlético de San Luis, Rubén Zambuesa, causó revuelo durante el mercado de fichajes rumbo al torneo clausura 2022 de la Liga MX. Tras su salida de las filas de los Diablos Rojos del Toluca, tras la llegada del entrenador Ignacio Nacho Ambriz al banquillo. Ante ello, Francisco Zuinaga reveló una entrevista para el medio W Deportes que en plenas negociaciones con el estratega mexicano y su cuerpo técnico, se llegó a un acuerdo para abrirle las puertas de salida al centrocampista argentino naturalizado mexicano de 38 años. Además destacó que recibieron grandes ofertas de otros clubes en México y en el MLS antes de firmar con el equipo. Desde antes de firmar el contrato fue muy honesto en todos los aspectos y nosotros coincidimos. Se quedaron y se fueron los que el cuerpo técnico pidió. Nacho Ambriz tenía muchas opciones sobre la mesa, una en México y otra de la MLS. La verdad es que se alinearon las estrellas porque fue un periodo corto de negociación, pero de los dos lados había interés, señaló. Además, el presidente deportivo del conjunto Choricero ha dado a conocer que los futbolistas que arrojaron positivo ya dieron negativo en la última prueba PCR aplicada al club. Y afirmó que todos sin excepción recibieron la vacuna durante el viaje a los Estados Unidos en la pretemporada. Parte de los que habían dado positivos ya salieron negativos y hay algunos que tienen síntomas leves. Uno tiene síntomas más fuertes. Todos los jugadores de Toluca están vacunados en un partido que tuvimos en Estados Unidos. Aprovechamos para la gente que le faltaba la segunda dosis y hay algunos que tienen la tercera, declaró. Por último, el directivo Fernando Zuinaga reconoció que los Diablos Rojos del Toluca deben de hacer pesar la condición de local desde el inicio del torneo clausura 2022 de la Liga MX y ser intensos en los 90 minutos de los partidos. Necesitamos un Toluca muy intenso que haga valer el Nemesio 10, que históricamente pesaba mucho, no solo por la altura y el horario, sino por la intensidad. Con la pelota, sentenció.